Toda historia tiene un lado oculto, toda persona tiene secretos y toda leyenda tiene algo de verdad. Les damos la bienvenida a esta sección, donde exploraremos los mitos y las anécdotas más extrañas que se cuentan alrededor de los artistas, compañías o productos que todos conocemos. Cabe aclarar que nuestra intención solamente es la de contar estas historias, mas no el asegurar su veracidad. Eso te corresponde a ti. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque este es el lado oscuro y paranormal de los Beatles. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. Las leyendas e historias misteriosas relacionadas con la banda más famosa de la historia comienzan desde su nombre. La historia oficial dice que el nombre era una referencia a The Crickets, una banda estadounidense de la que eran grandes fanáticos. Beatles significa escarabajo, pero además cambiaron la letra E por una A, para que así el nombre tuviera un doble significado, ya que Beat significa ritmo, y era una referencia a la música Beat, un movimiento bastante popular en Liverpool en aquellos años. Sin embargo, existió una leyenda que asegura que el nombre se le ocurrió a John Lennon después de haber tenido un extraño sueño, donde un pequeño ser, a quien describiría como un duende en llamas, le dijo que tendría la banda más exitosa de la historia, pero que para lograrlo, el nombre de este debía tener una letra A en medio. Así que tomando la sugerencia de este pequeño ser sobrenatural, se sustituyó la E por la A, dando origen al nombre que todos conocemos. De ser cierta esta historia, entonces el duendecillo se equivocó, ya que la letra que realmente está en medio del nombre es la T. Pero bueno, de todas formas, sí fueron los más grandes, y sumamente populares. Incluso más populares que Jesús, como diría John Lennon. Aunque esa declaración ha sido sacada de contexto, y hasta nuestros días sigue siendo bastante polémica, lo cierto es que la relación entre los Beatles y Jesús podría ir más allá de estas palabras. Pues el mismo Paul McCartney contó que en 1967, justo mientras estaba grabando el que para muchos es su mejor álbum, Sgt. Peppers, alguien tocó a la puerta de su casa. Al abrir, él se encontró frente a frente con un sujeto, quien dijo ser Jesucristo. Paul, desconcertado pero al mismo tiempo intrigado, lo invitó a pasar y tomar una taza de té. El Beatles le preguntó por qué decía ser Jesucristo, pero el tipo no respondió. Poco después, Paul le dijo que debía ir a una sesión para grabar, pero que si prometía estar sentado en silencio lo podría acompañar, y Jesucristo aceptó. Así que los dos caminaron hasta el estudio que estaba a pocas calles de la casa de McCartney, y una vez en el estudio, el hombre cumplió su palabra, y se quedó sentado en silencio, mientras los Beatles hacían lo suyo. Cuando los demás le preguntaron a Paul quién era aquel hombre que había llevado el estudio, él les dijo, es Jesucristo, y los demás solo se rieron. Lo curioso es que después de unos momentos, el tipo desapareció. Se había ido del estudio sin que nadie se diera cuenta, y ni Paul ni los demás integrantes de la banda lo volvieron a ver. Si ese sujeto era solo un loco más, o si en realidad era Jesucristo, seguirá siendo todo un misterio. Y por cierto, si Jesús visitó a los Beatles en 1967, entonces es muy probable que el Paul McCartney que lo recibió no fuera el verdadero Paul, sino William Campbell. Pues según cuenta la leyenda más famosa de esta banda, Paul McCartney murió en un accidente automovilístico en 1966. Al ser una figura tan famosa y tan amada, la corona británica, junto al MI5, consideraron que su muerte sería devastadora para la juventud, y que probablemente se registrarían suicidios masivos de jóvenes en consecuencia de esto. Así que junto a la banda, decidieron ocultar su muerte, y sustituirlo con un doble, convocando así a un concurso de imitadores, concurso que ganó un canadiense llamado William Campbell. Después de un par de cirugías y clases de música, Campbell estaba listo para sustituir a Paul. Sin embargo, temiendo que el público se diera cuenta, los Beatles anunciaron ese mismo año que oficialmente dejarían de presentarse en vivo. Además, tanto John como Ringo y George estaban preocupados de que un día, la mentira se descubriera, y la gente los odiara por el engaño. Así que decidieron ocultar pistas dentro de las letras de las canciones, y las portadas de los álbumes. Por ejemplo, en la famosa portada de A.B. Road, supuestamente la banda estaría representando un funeral, donde John sería el padre, o Dios, Ringo el hombre de la funeraria, o el conductor de la carroza. Paul estando descalzo y con los ojos cerrados, sería el muerto, y George, vestido de mezclilla, el enterrador. Otro detalle que se señala generalmente, es que en dicha portada, Paul está sosteniendo un cigarrillo con la mano derecha, siendo que él es zurdo. También en Sgt. Peppers, se pueden apreciar varias cosas interesantes, como por ejemplo a los antiguos Beatles, que aparecen a la derecha de la banda. Los cuatro con una mueca triste, y mirando hacia abajo, como si se encontraran en un funeral. Además, en el saco de Paul, se pueden apreciar tres letras bordadas, siendo estas, O.P.D., que son las siglas que se utilizan para Officially Pronounced Dead. Es decir, pronunciado oficialmente como muerto, o proclamado oficialmente como muerto. Como estos, hay decenas de ejemplos más, pero esta teoría es demasiado larga para abarcarla por completo en este video. Así que, ¿tú qué crees? ¿Estará Paul McCartney realmente muerto? Lamentablemente, quien sí murió de manera oficial en 1980, fue John Lennon, y desde su muerte, muchas cosas extrañas se han dicho al respecto. Desde que David Chapman, su asesino, fue en realidad controlado mentalmente por la CIA para deshacerse de Lennon, hasta que fue el escritor Stephen King quien realmente lo mató. En serio, esa teoría existe, la pueden googlear si quieren. En fin, algo de lo que no se ha hablado mucho, es de las supuestas advertencias que recibió Lennon antes de morir. Todo comenzaría en 1966, cuando según declaraciones de Cynthia, su primera esposa, John recibió la carta de un psíquico, quien le dijo que sería asesinado con un arma de fuego y que tenía que cuidarse. Tiempo después, en 1969, leyendo ante las cámaras algunas cartas, junto a su esposa Yoko, Lennon recibió la segunda advertencia. Alguien le escribió que durante una sesión con un tablero de Ouija, el espíritu de su difunto manager, Brian Epstein, había dicho que alguien iba a intentar asesinarlo en el mes de marzo. Por lógica, se cree que se refería a 1970, sin embargo, el asesinato de Lennon tendría lugar 10 años después, en el mes de diciembre de 1980. Tanto John como Yoko tomaron esto con humor, pues creyeron que se trataba solamente de una simple broma. Por cierto, la carta también aseguraba que el señor Paul McCartney estaba vivo y viviendo en Londres. Por lo cual, el fantasma del señor Epstein estaría desmintiendo la teoría que les presentamos hace unos momentos. El video donde John lee esto puede ser encontrado en YouTube. También en 1969, durante un viaje que hicieron a Grecia, John y Yoko visitaron a un psíquico local que les advirtió que Lennon sería asesinado en una isla, lo que llevó a la pareja a cancelar su visita a las islas griegas. Incluso, se negaron a navegar cerca de ellas en un barco que les había prestado el cantante Donovan, quien era amigo de la pareja. Habiendo evitado estas islas, Lennon se sintió a salvo. Sin embargo, y si lo pensamos con detenimiento, la profecía se cumplió finalmente, pues John fue asesinado en diciembre de 1980 frente al edificio Dakota en Nueva York, más específicamente en la isla de Manhattan. Y hablando del edificio Dakota, este lugar también tiene su historia, y es que existen diversas leyendas a su alrededor, pues se dice que está maldito. Para empezar, el lugar fue la locación principal de la película El bebé de Rosemary, una cinta con un trasfondo bastante oscuro y una escalofriante historia sobre un culto diabólico. Roman Polanski fue el director de esta película y muchos creen que esto tuvo algo que ver con el trágico final de su esposa, la actriz Sharon Tate. El 9 de agosto de 1969, Tate, quien estaba embarazada, fue brutalmente asesinada en su casa junto a algunos de sus amigos, un horrendo crimen planeado por un imbécil llamado Charles Manson y perpetrado por sus seguidores, un grupo de jóvenes hippies solo un poco más imbéciles que él. En las paredes de la casa y con sangre de las víctimas, estos sujetos escribieron palabras como cerdos o helter skelter. Esto último como referencia a la canción de los Beatles del mismo nombre, aunque mal escrita porque ni eso sabían hacer al parecer. Manson estaba convencido de que los Beatles se comunicaron con él a través de sus canciones y no solo eso, sino que también pensaba que Helter Skelter, la canción inspirada en un tobogán para niños típico de Inglaterra, hablaba sobre una sangrienta guerra racial que según él estaba a punto de estallar. Al respecto, John Lennon declararía, Es obvio que es un loco, es como muchos admiradores de los Beatles que le dan a nuestras letras un sentido místico. No sé qué tiene que ver Helter Skelter con acuchillar a alguien o tal vez no le he puesto suficiente atención a la letra de la canción. Pero volviendo al edificio Dakota, este fue construido en 1880, 100 años antes del asesinato de Lennon y a lo largo de todo ese tiempo las leyendas sobre sucesos sobrenaturales y apariciones fantasmales nunca se han hecho esperar. De hecho, el mismo John Lennon contó haber sido testigo de varios acontecimientos paranormales, como en 1975 cuando John y Yoko se mudaron al edificio, al departamento que antes había pertenecido al actor Robert Ryan. La esposa de Ryan, Jessie, había muerto en ese mismo departamento. Casi de inmediato, tanto John como su esposa, quienes eran afines al espiritismo, notaron que el lugar estaba embrujado y llamaron a un psíquico para realizar una sesión espiritista. Durante la sesión, la señora Ryan se comunicó con ellos y muy cortesmente les dijo que no iba a abandonar el departamento. Ante eso, John no tuvo objeción y accedió a compartir su vivienda con un fantasma. Tiempo después, Lennon también presenció la aparición de una mujer llorando y caminando hacia él en uno de los pasillos del edificio. La mujer finalmente se desvaneció, dejando a Lennon petrificado. El fantasma de esta mujer que llora también ha sido visto por muchos otros inquilinos del Dakota. Pero tal vez uno de los encuentros a los que la gente le atribuye un mayor misticismo es el que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1980, es decir, un día antes de su asesinato, pues este vio a una niña pequeña llorando. Muchos creen que como un presagio de lo que le ocurriría al día siguiente. Y finalmente, tras su asesinato, muchos dicen que Lennon se unió a los fantasmas del Dakota, pues algunos testigos han afirmado ver a Alex Beedle parado en la puerta de la entrada del edificio justo en el lugar donde le dispararon, mirando a la nada, como reflexionando en la eternidad. Incluso la mismísima Yoko Ono asegura haberlo visto. Pero esa podría no ser la única manifestación de Lennon después de muerto, pues al año siguiente, en 1981, Paul viajó a Montserrat para trabajar nuevamente con el productor George Martin. En el estudio Carl Perkins, un viejo amigo de los Beatles fue invitado para algunas sesiones de grabación. Carl había escrito recientemente una canción llamada My Old Friend, Mi Viejo Amigo, la cual era un regalo para Paul. Él tocó la canción frente a Paul y su esposa Linda y al terminar de interpretarla, Paul estaba llorando desconsoladamente. Linda, lo siento, no quise hacerlo llorar, dijo Carl, pero Linda le agradeció y le dijo que Paul necesitaba llorar, pues desde la muerte de John no había podido hacerlo. pero como lo supiste le preguntó Linda, saber qué, respondió Carl y Linda dijo, solo había dos personas en el mundo que sabían lo que John le dijo a Paul la última vez que hablaron, pero ahora hay tres y uno de ellos eres tú. Mujer, me estás asustando, no sé de lo que estás hablando, dijo Carl y Linda le respondió que las últimas palabras que John Lennon le había dicho a Paul McCartney en el vestíbulo del edificio Dakota habían sido, piensa en mí de vez en cuando, viejo amigo. McCartney realmente sintió que Lennon le había enviado esa canción desde el más allá como una especie de despedida a través de su amigo Carl. Pero ese no sería el último adiós del espíritu de Lennon, pues en 1995 los tres videos que quedaban con vida grabaron una nueva versión de Free As A Birth, una canción de John Lennon a la que le añadieron sus voces. Durante la grabación, tanto George como Paul y Ringo dijeron haber sentido cosas muy extrañas e incluso escuchado la voz de John hablándoles. Durante la sesión fotográfica, de repente apareció un pavo real blanco que se atravesó en la fotografía. Los Beatles decían que ese era John enviándoles un saludo desde el más allá. Esto debido a que, en vida, John Lennon había prometido que si existía algo después de la muerte, iba a comunicárselo a través de una pluma blanca a sus seres queridos. Mientras le hacían una entrevista a Paul McCartney preguntándole sobre John y la canción Free As A Birth, dijo algo pasó con la grabación y una especie de estela azul se vio en la pantalla. El director le avisó a Paul sobre esta falla, pero la reacción de Paul fue una sonrisa y le pidió al equipo que no lo editaran. Ese es John, dijo entusiasmado. Julian Lennon, el hijo de John y para quien McCartney escribió Hey Jude, también aseguró que John le había hablado y le había dado una señal desde el más allá. En un ritual que hacía con una tribu aborígena en Australia, un anciano se le acercó a Julian y de la nada le entregó una pluma de color blanco, algo que Julian interpretó como su padre cumpliendo su promesa desde el más allá, desde una dimensión distinta a la nuestra. Y por cierto, en cuanto a otras dimensiones, James Richards, un hombre de California, asegura tener la respuesta. En el año 2009, este sujeto sorprendió a internet asegurando que tenía en su poder un álbum nunca publicado por los Beatles, pero no se trataba de un proyecto secreto de la banda o un álbum que se hubiera quedado en simples maquetas, sino de uno proveniente de otra dimensión. Richards creó una página de internet, la cual aún se puede encontrar, llamada TheBeatlesNeverBrokeUp.com o LosBeatlesNuncaSeSepararon.com por su traducción al español. En dicha página, el usuario quien dijo estar usando un seudónimo contó que el 9 de septiembre de ese mismo año estaba conduciendo por una carretera aproximadamente a las 2 de la tarde, tras detenerse en un área de descanso para que su perro pudiera ir al baño, comenzó a escuchar cómo éste ladraba y se dio cuenta de que estaba persiguiendo a un conejo. Richards corrió para tratar de controlar al Khan, sin embargo, el terreno irregular lo hizo caer en un agujero y quedar inconsciente. Cuando despertó, se encontraba en una habitación donde había aparatos electrónicos extraños. Su perro también estaba ahí y un hombre que se presentó como Jonas le dijo que lo había encontrado inconsciente en el campo. Jonas además le dijo que se encontraban en una dimensión alterna, puesto que él era un viajero interdimensional, algo que era bastante común en su realidad y en su viaje a nuestro mundo lo había encontrado y lo había llevado al suyo para ayudarlo. El mundo de Jonas era muy similar al nuestro, pero aún así tenía grandes diferencias, por ejemplo, que los CDs jamás se habían inventado y la gente seguía escuchando música en cintas de cassettes. Además, en ese mundo los Beatles no solo nunca se habían separado, sino que además seguían todos vivos y todavía de gira. Jonas le mostró varias cintas con nombres de los álbumes de la banda, entre ellas algunas que Richard jamás había escuchado en su vida. A pesar de que Jonas le dijo que no debía llevar ningún recuerdo o prueba de ese viaje, Richard aprovechó un descuido de este para robar una de las cintas y traerla a nuestro mundo. Richard publicó gratuitamente las 11 canciones que contenía este supuesto álbum llamado Everyday Chemistry. Muchos han señalado que las canciones de Everyday Chemistry no son más que mezclas de los trabajos en solitario de los cuatro Beatles. Sin embargo, Richard se ha defendido diciendo que aunque los Beatles de aquella dimensión jamás se hayan separado, no quiere decir que sus ideas se hayan cambiado. Como fans de los Beatles y de las creepypastas, esta historia nos parece cuando menos curiosa y eso sí, las canciones son cuando menos interesantes de escuchar. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Cuál de ellas conocías y cuáles no? Deja un like y comparte este video si te gustó esta nueva sección y si te gustaría ver más entregas como esta. Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo enviándolo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskedman. Y a mí como arroba Emanuel guión bajo Knight. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido. Yo soy Knight Roller y yo soy Maskedman. Nos vemos después.